Hondureños en marcar 327. La sequía del canal quiere decir que el número de barcos de 38 están bajando a 32, un 18% diarios. Esto hace que haya colas de barcos, unos 138 para pasar por el canal. Más o menos son 3.300 tripulantes, una oportunidad para crecer las escuelas en Honduras, formarnos en alto voltaje, en IGF de gas, formación básica. Todos los cursos necesarios, incluso tenéis inglés, también vídeos en cantina gratuitos. Y luego hoy en día Google creo que os hace también gratis las formaciones de inglés. Así que no es necesario que vayáis a ninguna academia, simplemente estudiar hoy. Invertir es la mejor forma de pelear con la inflación. Invertir en ti mismo, eso nadie te lo puede quitar. Estas oportunidades locales en América van a ir a más añadidas al costo de los vuelos que cada vez son mayores. Así que tripulación hondureña, tanto oficiales como subalternos, formaros. Aplicar ya en cantina necesitamos marineros a 1.800 dólares y engrasadores. Después mozos de cubierta, limpiadores de máquinas, camareros 1.450 dólares. ¿Cuántos tenemos? Pues de momento poca tripulación con inglés en buques de 50.000 toneladas, compañías de primer orden. Pero cada vez están pidiendo más porque este atasco que tenemos en Panamá quiere decir que América más o menos va a ir creciendo. En la medida en que podamos encontrar con inglés, tripulación, así que en todos los grupos de WhatsApp, de Facebook, etc. Pasar estos vídeos, like y subscribe al canal de Candina News que iremos poniendo las oportunidades diarias. En este caso serían unas 25 plazas de subalternos para los containers, bull carriers. Ahí tenéis la foto más o menos de los buques. Y luego otras 25 plazas para oficiales de todo tipo. Y pues así que aplicar ya urgentísimamente. Un saludo, gracias, adiós.